Bienvenidos a ND Noticias. En Nacionales, Luis Eduardo Aute llegó al Festival Internacional de Poesía. El cantautor español, invitado especial, se mostró emocionado de poder compartir con poetas de distintas nacionalidades y reveló que Rubén Dalío ha sido una influencia para él. Al menos 28 nuevas tiendas se instalarán con la ampliación de Galería Santo Domingo. Unas 25 son franquicias internacionales que llegan al país por primera vez. En Internacionales, una mujer en Estados Unidos recibió flores para San Valentín de parte de su esposo fallecido. El hombre había pagado el arreglo cuando se enteró que tenía cáncer y poco tiempo de vida. En Deportes, medios británicos aseguran que el plantel del Manchester City está molesto con Manuel Pellegrini. Los jugadores reprobarían la decisión del entrenador chileno de no incluir a Esteban Jovetic en la Champions League. En fama, Kim Kardashian vuelve a provocar controversia al vestir a su hija con un chaleco antibalas. La estrella de reality reveló que Northwest usó ropa protectora para asistir al desfile de moda de su padre. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elmodiario.com.ni y nuestras redes sociales.